Y nosotros nos vamos al comercial, el recuerdo. ¿Se le ofrece algo, señora, señorita? Es que mandé a comprar hilo cadena y resulta que... Permítame, este es hilo cadena. Venga conmigo. Lo que pasa es que ahora viene un nuevo carrete y con muchos más colores. Que a usted la van a cautivar. ¿De veras? Pero claro, por supuesto. Mira esta ranurita, especial para sujetar el hilo, ¿ve? ¡Qué práctico! Y nos salta. ¿Nos salta? A toda velocidad y el nuevo carrete se aferra, sin sustar. ¡Es fantástico! Ya está, se juega con sus ojos. Y además es el... Es el mismo hilo fiel de siempre. Hilo cadena, tan fiel como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!